Sí, profe, ya se ve. Listo, perfecto. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a hablar, como yo les había hablado en nuestra primera clase, el tema de la creatividad es un tema muy importante, ¿listo? Dentro de todos nuestros procesos, este proceso de diseño, nuestros procesos de creación, en el hecho de nosotros aprender sobre animación también es muy importante, entonces vamos a entrar en, digamos que en este tema. Vamos a ver las herramientas. Yo les he mostrado en algunas de nuestras clases, algunas herramientas que se, digamos, que se relacionan con los temas que estamos viendo en clase. Pero es en esta clase en donde vamos a ver en totalidad, ¿listo? Todas las herramientas, vamos a, digamos, el día de hoy las vamos a ver como en un primer vuelo, no las vamos a estar practicando todas, sino que más bien se las voy a estar explicando, y les voy a mostrar algunas herramientas de esas que son muy valiosas y muy importantes, que les podría servir mucho en todos sus procesos. Digamos que son algunas de las herramientas que se utilizan más. Vamos a ver unos ejemplos aplicados. Les voy a mostrar una parte también del stop motion. Es una, digamos que es una parte de la animación. Podríamos verlo como algo muy inicial y sencillo de hacer, pero que podríamos aplicarlo, por ejemplo, en la forma como nosotros mostramos nuestros productos y nuestros proyectos. Y pues haremos un ejercicio muy sencillo de stop motion con el programa que ya hemos manejado, que ya iniciamos, digamos que, a ver, que es el de Animate. ¿Listo? Entonces, creatividad. Resulta que la creatividad es un proceso de la actividad humana. Resulta que allí vamos a encontrar un resultado, ¿vale? Pero no es solo, cuando nosotros hablamos de creatividad, muchas veces lo asociamos con que tiene que ver netamente con un asunto estético, ¿sí? Generalmente relacionamos la creatividad con una persona, por ejemplo, que sabe de arte o con una persona que entonces diseña, con una persona, por ejemplo, entonces también desarrolla cosas porque, digamos, que tiene como eso innato, por decirlo así. Pero resulta que la creatividad está inmersa en muchos procesos, de hecho, en nuestra actividad humana como tal, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando uno está en la cocina, uno tiene que ser creativo a veces para generar un plato distinto. Por ejemplo, las personas que trabajan, digamos, diseñando un proyecto, pues ahí también está inmersa la creatividad. Los economistas, cuando están desarrollando, digamos, algo referente como a los procesos económicos, si están haciendo o planteando algún, digamos, proyecto de algún, digamos, negocio de algún tipo y generan una propuesta, pues también está inmersa en la creatividad. ¿Listo? Entonces, es como para que no, digamos, siempre tiene que ver con un asunto estético y no que lo vemos en diferentes ámbitos. Resulta que esto tiene que ver con la parte estratégica, la parte proyectual, social y cultural. ¿Por qué social y cultural? Porque nuestro ser creativo, cuando desarrolla un producto, un servicio, un sistema, etcétera, etcétera, pues interviene con un usuario, y un usuario hace parte de la sociedad. Entonces, nosotros estaríamos como interviniendo de cierta manera en esa parte social. Y lo mismo pasa con el aspecto cultural. Nosotros generalmente, entonces, ya tenemos unos aspectos culturales propios, pero de pronto llega algo de innovación, alguna cosa, algunas ideas de otro lugar, e irrumpen entonces con la parte cultural y puede llegar a transformarla incluso. Resulta que llega la creatividad a irrumpir también en lo excepcional y lo disruptivo. Y esto siempre será un flujo permanente entre la ideación y la invención. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque digamos que esos aspectos son los que caracterizan principalmente la creatividad, la ideación y la invención. Generalmente, estamos constantemente preguntándonos qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, qué medios podríamos utilizar, ¿verdad? Resulta que la creatividad es, ante todo, entonces hablábamos de un ejercicio de libertad. Y tiene dos singularidades principales. No siempre obedece a la voluntad y no siempre puede leerse desde los criterios de progreso. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos sentamos a realizar un proceso creativo o un proceso de creación. En ese proceso está inmerso la creatividad. Y resulta que nosotros nos sentamos y decimos, bueno, llegó el momento de diseñar. Llegó el momento de empezar a explorar. Y muchas veces no es decisión nuestra, las ideas no llegan, las ideas de repente, uno dice, es que no sé, hoy estoy súper cerrado, no tengo ideas, no me siento conforme con lo que estoy haciendo. Precisamente por eso, porque no es algo que obedece a la voluntad. Muchas veces la creatividad llega a los momentos más inesperados. Y nos pasa lo mismo con los criterios de progreso. ¿Por qué? Uno está avanzando, ¿listo? Nuestro proceso creativo. Entonces ya vamos en el momento de la ideación y llega un punto en el que, oh, oh, encontramos un problema dentro de nuestro proceso. ¿Listo? Y allí, entonces, nosotros consideramos que hay un bache, que de pronto entonces mi proceso paró, pero resulta que no. Muchas veces eso que vemos como negativo puede llegar a ser muy positivo. Ese problema podría llegar a ser ese punto de innovación, ese punto innovador dentro de nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces, por eso, como que no es perfecto este universo de la creatividad, sino que más bien es una problemática, ¿sí? La creatividad es problemática. Nos genera eso. Nos va a generar muchísimas preguntas. Tal vez no tantas respuestas, ¿listo? No van a ser de pronto directamente proporcionales. Pero sí lo que les digo. Pueden que en esas preguntas, pueden que en eso que vemos como negativo, encontremos el aspecto más positivo y más relevante dentro de nuestro proceso creativo. Es necesario que comprendamos que todo acto que implica poner a prueba nuevas ideas, nuevas maneras de plantear algún problema, de idear nuevas cosas, de, digamos, que tenga alguna implicación formal, operativa, y que tenga que ver, como yo les decía, con la parte social o cultural, es algo que está directamente relacionado con la creatividad. La creatividad pone en juego un etos, una forma, unos procesos cognitivos y experimentales. Porque nosotros en nuestro proceso de creación, en nuestros procesos creativos, siempre estamos iterando. Ya habíamos hablado de esa palabra, iterar. Estamos probando. Estamos experimentando. Siempre estamos constantemente viendo el proceso, ¿cierto? Estamos evaluando desde el primer paso hasta el último nivel al que nosotros llegamos. Nos estamos preguntando cosas constantemente. Entonces, es por eso que es un proceso cognitivo y experimental. La creatividad no existe en lo abstracto y se circunscribe en contextos y a problemas. Entonces, generalmente, la creatividad responde a alguna problemática que nos está sucediendo, algún reto que nos ponen, algún cuestionamiento que también nos puede proponer, por ejemplo, un usuario, un cliente, una petición, que en realidad, generalmente, esas peticiones son yo acudo a usted porque yo no lo sé hacer. ¿Verdad? Yo acudo a usted porque usted es el experto. Y allí, entonces, lo que me está mostrando esta persona es que tiene una problemática que yo le voy a poder seguramente ayudar a solucionar. Resulta que el proceso creativo se diferencia por diferentes, digamos, puntos y vamos a estar viendo cada uno de ellos. Resulta que hay unos pasos, unos pasos que nosotros vamos a encontrar dentro del proceso creativo, pero resulta que ahorita yo se los voy a mostrar en orden para que tengamos como una mayor captación de la información, pero eso no significa que nosotros estemos en el punto tres, por ejemplo, y no nos podamos devolver al punto uno. Seguramente nos va a pasar eso, que vamos a estar pasando de un punto a otro para evaluar lo que nosotros estamos haciendo, para recordar a veces muchas cosas que dejamos de lado dentro de nuestros procesos de creatividad. Entonces, en primer lugar vamos a encontrar los antecedentes. Resulta que nosotros siempre, siempre tenemos unas pasiones, unos intereses, unos deseos que siempre se reflejan en nosotros y que seguramente se van a ver reflejados en la identidad de las cosas y los proyectos que nosotros desarrollamos. Entonces, un ejemplo de eso es hay personas a las que le encantan las cosas que son hechas a mano, ¿sí? Hay personas a las que les encanta realizar collage, que les encanta, por ejemplo, hacer manualidades, ¿sí? Y le encuentran un valor agregado a eso. Seguramente, si a esa persona le llama mucho la atención, digamos, todos estos aspectos y estos temas, pues seguramente los va a estar teniendo en cuenta dentro de sus procesos de creación y va a ser su manera de explorarlos y va seguramente a buscar muchos referentes que tengan que ver con ese tipo de temas. El segundo aspecto es la elaboración de fuentes externas. Como nosotros tenemos esos deseos, esos intereses y esas pasiones, pues nos llevan precisamente a la investigación. A que nosotros, entonces, constantemente estamos buscando información sobre los temas que nos gustan, sobre esos deseos, sobre esos intereses y esas pasiones. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a tomar entonces como unos temas y les vamos a poner un título. Entonces, uno le pone, por ejemplo, hablamos de lo que era hecho a mano. Un ejemplo de esto sería ponerle relatos hechos a mano, por ejemplo. ¿Sí? Detrás del collage resulta que puede haber un tema, ¿cierto? Porque el collage, digamos que es una herramienta que se puede hacer bajo variedad de temas. Uno de esos podría ser la educación de mis sentidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a diseñar, ponerle un nombre a esas pasiones, a sus deseos o a esos intereses. Luego, vamos a desarrollar entonces una bitácora subjetiva de impresiones y materiales a lo largo de todo nuestro proceso de creatividad. Es allí donde nosotros vamos a tener nuestros apuntes, nuestras ideas, dibujos. ¿Sí? Vamos a estar anotando allí. Luego vamos a ver, digamos, con más profundidad qué es eso de la bitácora. Y generalmente en esa bitácora vamos a estar yendo y viniendo. Vamos a estar mirando. Uy, yo hace muchísimo tiempo me acuerdo que había anotado una idea que me parecía buenísima, pero nunca la desarrollé y creo que en este proyecto me pueda ayudar. Me voy allá atrás y encuentro entonces esas anotaciones, encuentro esos bosquejos primarios que a veces uno le llega a la creatividad como les digo en cualquier momento, uno toma su bitácora y empieza a dibujar y resulta que me sirvió para otro proyecto que yo estaba realizando. Luego, entonces, vamos a ampliar las fuentes. Si nosotros, por ejemplo, ya tenemos unas fuentes externas que son las de nuestros deseos, intereses y pasiones, que son las que nos incentivan mucho la creatividad porque es como lo que nosotros tenemos previo acá en la mente. Pero luego, entonces, viene a nosotros un tema, ¿cierto? Alguna solicitud de un cliente, etcétera, etcétera, que nos va a pedir que nosotros ampliemos nuestras fuentes. Ya tenemos estas básicas, que fueron las de nuestros intereses, vamos a tener que ampliarlas para poder desarrollar, por ejemplo, entonces, en este caso, la solicitud de nuestro cliente. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es investigar sobre este tema y vamos a empezar a ver si tiene alguna relación con nuestras fuentes externas anteriores, sobre lo que teníamos en nuestra bitácora, si tiene de pronto alguna relación con esos antecedentes que teníamos previos en nuestro conocimiento. ¿Listo? Y así, entonces, vamos avanzando en todo nuestro proceso de creatividad. Luego, entonces, resulta que en esa bitácora que nosotros ya teníamos algunas, digamos, temas previos que eran con respecto a nuestros también gustos y pasiones, se va a volver entonces también un medio por el cual nosotros vamos a tener impresiones y materiales y vamos a tener que reelaborarla y construirla, ¿listo? con un estilado de frases esta vez con ese tema que nosotros ya, por ejemplo, estamos desarrollando. Sería la solicitud del cliente, en este caso digamos que no, no la he definido, pero tenemos una solicitud y esto nos implica entonces relaborar, sacar unas frases, unas ideas primarias que se nos vengan a la cabeza cuando tenemos este tema. Luego vamos a tener que mirar, leer y transitar, es decir, lo que yo les decía, vamos al primer, a las primeras cejitas sobre esas ideas que yo tenía hace mucho tiempo y que me pueden ayudar con este proyecto, voy a ir de nuevo a sus sistemas, voy a ir de nuevo a sus investigaciones que yo había hecho. Luego entonces generamos nosotros nuevas fuentes, ¿verdad? Entonces, a partir de todo lo que nosotros hemos investigado, luego llega nueva información a nosotros y también tenemos que entonces reservarla y guardarla dentro de nuestro proceso de creatividad. Luego entonces llegan a nosotros nuevos posibles referentes. Ya teníamos unos referentes que eran mucho más diversos porque tenían que ver con los temas que a mí me agradaban y me gustaban. Pero ahorita tengo que buscar muchos más referentes relacionados con el tema que yo ya estoy desarrollando. ¿Listo? Y allí voy a resolver algunas preguntas como ¿a quién le podría interesar esto? ¿Cuál sería el gesto o medio creativo que yo voy a escoger por ejemplo para empezar a mostrar este tema? ¿Será que es bueno la ilustración? ¿Será que será bueno simplemente si hago una presentación? ¿Será que hago un modelo 3D? ¿Será que para este tema desarrollaré este proyecto voy a necesitar ampliar mi equipo de trabajo? ¿Lo puedo hacer de manera individual? Etcétera. Luego entonces vamos a ver esas frases ¿cierto? Esas ideas que teníamos previas y vamos a entonces a hacer que esas herramientas nos ayuden a abrir la ideación ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es relacionarla con imágenes poderosas que permitan vincular las personas es decir a nuestro usuario ¿Listo? Vamos a empezar a nosotros a desarrollar todos los prototipos que consideremos que nos podrían servir para mostrar nuestra idea y pues luego sería la cosa en sí la cosa en sí nos referimos es al proyecto en sí ¿Listo? Al proyecto seguramente final o a nuestro producto final o a nuestro servicio final ¿Qué tendremos al final? Entonces vamos a tener nuestros prototipos vamos a tener nuestra bitácora y vamos a tener unos mapas ¿Los mapas qué son? Pues esas ideas que nosotros generamos ¿Cierto? Y cómo las podemos relacionar una idea con otra y generaremos unos mapas De aquí que les quiero entonces mostrar algunos ejemplos de bitácora ¿Alguno de ustedes maneja bitácoras? ¿Ninguno ha manejado alguna vez una bitácora? Pues la verdad es que cuando cuando en el SENA uno hacía una técnica normalmente ellos le solicitan a uno tener una bitácora para poder presentar las pruebas o sea para poder presentarla como evidencia en la fase práctica bien listo gracias Tatiana y resulta que entonces así como digamos que entendimos es como nosotros nuestra bitácora la podemos presentar como una evidencia de que de nuestro proceso ¿Cierto? Aquí en esa bitácora es donde encontramos todo el proceso de creatividad que nosotros tenemos y también la bitácora la podríamos llegar a ver como un diario ¿Cierto? En un diario uno que anota las cosas valiosas que a uno le pasan lo que es importante hoy digamos un día normal pasó una cosa muy importante que necesitaba anotarla ahí en mi bitácora y en la bitácora uno suele pegar fotos uno suele pegar cosas que se encontró que eran lindas valiosas que me gustaron etcétera etcétera eso mismo pasa en nuestra bitácora son cosas valiosas ideas que se generan lo que yo considero que es muy valioso y importante entonces hoy les voy a mostrar algunos ejemplos de bitácora y son bitácoras mías y es una herramienta que ustedes van a poder utilizar porque digamos que no hay que dejar de lado aquí digamos dentro de nuestra materia vemos animación y producción pero debemos tener en cuenta que muchas veces es importante primero hacer a mano ¿Sí? como que eso que primero nosotros generar esas ideas anotándolas dibujándolas para luego llevarlas como a ese mundo del 3D y de la tecnología ¿Sí? es como un poco combinar ambos mundos y encontrar el equilibrio entonces por ejemplo yo les muestro aquí yo como arquitecta pues tengo algunas bitácoras de arquitectura entonces les muestro por ejemplo yo hacía impresión de planos ¿Sí? voy a dejar de compartir para que puedan ver por ejemplo yo tengo un proyecto de investigación en este caso les estoy mostrando un proyecto de arquitectura pero podríamos estar hablando de cualquier proyecto yo lo que hacía entonces era generar alguna impresión jugar con llenos y vacíos ustedes de este tipo jugar con pinturas acuarelas acuarelas analizar el objeto de cosas me parecen a mí interesantes tomar fotografías de referentes y esto combinarlo con alguna técnica que a mí me llame la atención hacer análisis formal por ejemplo en este caso ¿Sí? cuando uno empieza a diseñar por ejemplo un producto sabemos que hay un análisis formal eso es un aspecto importante dentro del desarrollo de nuestros productos de nuestros proyectos esto también pasa en la arquitectura si nosotros por ejemplo necesitamos algo de fotografía y nos llama la atención eso lo podemos también invertir o meter dentro de nuestra dentro de nuestra bitácora y algunas anotaciones la bitácora es hablábamos de que es un ejercicio de libertad ¿Sí? entonces seguramente nuestra bitácora no va a ser ningún cuaderno estructurado con márgenes sin líneas etcétera etcétera si no debo hacer como yo considere que debo hacer ¿Sí? entonces seguramente yo puedo combinar esquemas de trabajo ¿Sí? esquemas de diseños míos con anotaciones que yo considere que son valiosas puedo generar ilustraciones de esas ideas que voy generando ¿Sí? en nuestros procesos de creatividad y así seguimos como en el proceso de las anotaciones bosquejos muy sencillos no tienen que ser pues los mejores dibujos digamos que esas bitácoras también nos representan generalmente yo por ejemplo llevo una bitácora siempre conmigo porque como les digo en el proceso de la creatividad a veces se presenta en el momento en que uno menos lo espera entonces buscar comodidad buscar de pronto que uno lo pueda llevar en la maleta en el bolso y que en un momento por ejemplo estaba caminando por ahí en el parque se me ocurre una idea puedo sentarme y utilizar mi vida y las bitácoras resulta que tienen mucho de nuestra identidad de nuestra forma de representar de las cosas que nos gustan que nos llaman la atención entonces seguramente las texturas las imágenes de nuestras bitácoras van a representar mucho de lo que nosotros somos digamos este es otro ejemplo de bitácora tenemos bitácoras que tienen muchas partes gráficas pero podemos encontrar bitácoras que tienen mucha parte que es escrita por eso yo les decía en las herramientas hay muchos que son más fuertes en la parte escrita y otros son más fuertes en la parte gráfica y podemos combinar ambos mundos entonces en este caso yo tengo acá una serie de ideas de frases postulas que yo generé aquí unos esquemas visto de combinación como yo les digo de texturas de temas análisis formales eso es una bitácorra como una como yo les digo como un diario entonces genero dibujos combino fotografías combino texturas ¿listo? entonces esto es una invitación a que dentro de nuestros procesos sus procesos creativos sus procesos de ideación empiecen a tener en cuenta esta herramienta de la bitácora que es muy valiosa ¿listo? pues yo tengo mis bitácoras físicas pero también pueden generar ustedes una bitácora virtual ¿por qué no? si es que no les gusta mucho lo que tiene que ver con el hacer con las manos por decirlo así podrían generar entonces un libro un documento ¿sí? en el que ustedes van colocando sus referentes que les bajan imágenes que les gustan sobre los temas que les llama la atención pueden hacerlo de manera virtual también ¿listo? un segundo les voy a seguir compartiendo nuestra presentación ahora vamos a hablar entonces de las herramientas ¿sí? estas herramientas nosotros las vamos a estar utilizando dentro de nuestros procesos creativos y de creación resulta que yo les explicaba que dentro de nuestra caja de herramientas como nosotros digamos diseñadores necesitamos tener una caja de herramienta propia que está dividida entonces en estas tres secciones las herramientas de prototipado las herramientas de ideación y las herramientas de investigación y aquí les traigo como tres ejemplos uno de cada uno en las herramientas de prototipado encontramos por ejemplo el paper prototyping que es esta herramienta que con una hoja nosotros una hoja blanca una hoja de cuaderno etcétera etcétera empezamos a experimentar con la función de un proyecto que nosotros estemos desarrollando ¿a qué me refiero con eso? entonces uno toma una hoja ¿listo? y estoy diseñando supongamos que un celular ¿sí? entonces yo tomo mi hoja mi hoja en blanco y yo voy a empezar a mirar qué tamaño me gustaría que tuviese entonces digamos voy a hacer un ejemplo aquí muy sencillito tengo mi hoja en blanco entonces voy a empezar a jugar con mi hoja y voy a decir ok yo quiero que mi celular tenga la mitad de este tamaño quiero que sea de tal grosor entonces voy a hacer los dobleces necesarios para poder generar el tres digamos una figura como si estuviera siendo una maqueta de mi celular entonces yo quiero que sea así de pequeñito entonces quiero que tenga este grosor quiero que sea así de grande voy a dibujarle entonces acá quiero que la pantalla esté ubicada en todo lo largo entonces lo dibujo ahí miro a ver esa pantalla así como tan larga de pronto no funciona de pronto si lo hago solo a la mitad de la pantalla de este celular que estoy diseñando voy a poner la cámara por acá y empiezo a ubicarla y digo uy no por si la pongo por ahí entonces la persona va a tener que sube más el celular para que la cámara me llegue si la pongo en la parte inferior entonces no mejor la pongo en la parte superior si ven que todo lo que yo estoy hablando son cosas que tienen que ver con la función entonces para eso nos sirve estar romiendo no nos sirve para la parte estética porque es una hoja en blanco yo no estoy hablando ni del material ni del acabado ni del color que va a llevar porque es una simple hoja en blanco y yo con esto puedo evaluar son las otra herramienta de ideación otra herramienta es la herramienta de ideación y es el mood o el concept board ¿alguno lo había escuchado? ¿o lo ha utilizado? no no lo han utilizado listo les voy a mostrar entonces qué es el mood board el mood board es un tablero de ideación ¿listo? ¿cuándo se utiliza? después de comprender a los usuarios resulta que yo me organizo ¿cierto? una reunión con mi cliente con mi usuario y le escucho le digo bueno ¿cuál es tu solicitud? ¿cuál es la solicitud del cliente? él me va a decir entonces qué es lo que le gusta qué es lo que él necesita me gusta esta paleta de color me gustan estos materiales quiero diseñar este objeto ¿sí? ¿por qué lo hacemos? porque este tablero resume el estilo previsto del diseño y facilita la toma de decisiones entre el cliente y yo ¿listo? se trata de lo que usted piensa que está relacionado con el tema en cuestión entonces allí ¿qué va a poner? va a poner referentes va a poner imágenes va a poner paletas de color va a poner entonces inclusive unos gráficos unos sketchs por usted hechos a mano que es lo que se le vino a la cabeza cuando usted habló con el cliente ¿qué va a tener de salida? un mood board que transmite una sensación de su diseño ¿sí? va a ser un tablero de ideación en el que usted va a mostrar entonces sus ideas generales cuáles son los referentes y esto va a permitir que la persona al cliente vaya a tener una idea más clara de lo que usted le está mostrando digamos que en un nivel primario ¿sí? ya les voy a mostrar un ejemplo y que va a ser el paso digamos próximo validar el mood board con las partes interesadas entonces usted le va a mostrar el mood board o el concept board a su cliente y le va a decir venga le interesan estos colores le gustan o no estos materiales le parecen chéveres o definitivamente no son nada interesantes entonces aquí un ejemplo de un mood board ¿listo? un mood board como les digo es un tablero de ideas hay digamos que una diferenciación una cosa es mood board y otra cosa es concept board pero en este caso les voy a mostrar entonces solo imágenes para que lo entendamos bien el mood board es este digamos que el mood board va antes que el concept board el mood board es la primera fase de ideación ¿sí? allí entonces por ejemplo este es un ejemplo de el diseño se estaba desarrollando un kit que iba a ser un kit de oficina ¿sí? ya que estábamos como en todo este tema del COVID y que las personas tenían que trabajar desde la casa si uno empezaba a analizar qué cosas debería tener uno en la casa en su espacio de trabajo en la casa entonces resulta que dice que tenemos que tener algo de transparencia algo de vidrio puede ser que si tenemos una ventana cercana algo de naturaleza es decir una planta tenemos que tener algo que sea eco por ejemplo y algo que nos permita desarrollar nuestras actividades entonces puede ser un tablero resulta que yo tengo agenda cerca para estar anotando ¿sí? y aquí vamos a ver unas representaciones de imágenes ¿sí? en imágenes de esas cosas que les estoy nombrando entonces si yo hablo de las plantas pues seguramente esta imagen de referencia de unas hojas me va a hablar de eso si yo hablo de vidrio pues seguramente voy a buscar una textura de vidrio resulta que el kit quería que fuera con algo ecológico entonces quería utilizar como materia prima el cartón y lo puse allí evidenciamos aquí la paleta de color cuáles son los colores cuáles son los colores que yo quiero utilizar para este proyecto entonces tomé claramente el verde de las plantas tomé el cartón y tomé como este azul grisazo del vidrio ¿sí? porque lo asocié como con este proyecto y puse también entonces una imagen de una pluma con algunas anotaciones porque esta imagen representa entonces yo les digo que nosotros dentro de nuestro espacio deberíamos tener unos lugares en donde anotar nuestros apuntes nuestras ideas etcétera etcétera ¿no? les voy a compartir también una imagen de un concept board que es un poquito más complejo ya se las voy a mostrar que es un poco Esperen, mi computadora está un poquito como bloqueado. Por favor, me van a confirmar si ven la imagen. Ahí ya les estoy compartiendo. ¿La están viendo? Sí, profe. Listo. Si ustedes ven la diferencia con el mood board, es que este es un poco más complejo. Está más completo. Por ejemplo, entonces nosotros aquí vamos a hacer el diseño de una lámpara. Nosotros aún no sabemos, digamos, seguramente su forma, pero sí sé unas primeras intenciones. Resulta que mi cliente me dijo que quería que la lámpara fuera muy sutil. Sí, quería que se viera como que el material fuese un protagonista. El bombillo también hiciera parte de ese diseño y quería verlo. Hay lámparas que esconden el bombillo, por ejemplo. Pero hay otras que la resalta. Que quería ciertos acabados. Una paleta de color amplia, con colores vivos. Pero también quería que hubiese otra línea, digamos, de esas lámparas que fueran con sobre, con tonos dorados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos unos referentes. Con esas simples palabras que nos dio nuestro cliente, nuestro usuario. O si es que nosotros mismos estamos diseñando. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos diseñando, ya sabemos como, ok, voy a diseñar esta lámpara porque mi por ahí un referente me pareció interesante, pero le van a meter eso. O estoy haciendo entonces desde cero y todo mi proceso creativo estuve haciendo unos dibujos y, no sé, quiero algo como que tenga que ver con las siluetas. Algo que sea muy sencillo, pero a la vez que sea muy bonito de ver, ¿sí? Entonces, miren, en el concept board van a encontrar, por ejemplo, imágenes de referencia de objetos que ya existen que pueden mostrar esas ideas que yo tengo. Si ustedes ven efectivamente esas lámparas que encontramos en la parte superior, pues muestran eso. Miren que el bombillo hace parte del diseño, ¿listo? Que son muy delicadas estas lámparas, ¿cierto? Son como sutiles, pero al mismo tiempo son modernas. Miren que algunas tienen el acabado cobre, otras dorado, otros negro. Qué chévere y se ven interesantes. Yo puedo tomar esas imágenes como referentes para mi proceso creativo. ¿Listo? Entonces, allí también muestro la paleta de color. Miren que en la parte central hay unos cuadros con esa paleta de color que mi cliente me dice. Pero en la parte de la derecha resulta que a mí se me ocurrió, por ejemplo, que podría combinar esa estructura, ¿cierto? Como tan bonita, tan sutil. ¿Qué pasa si yo le meto hilos a esa estructura y me genera unas sombras muy interesantes? Esa es, por ejemplo, mi propuesta para el cliente, digamos. Entonces, busco también referentes que muestren eso. Y por ahí el cliente me había dicho, no, es que también me gustan los colores como vivos. Entonces, muestro referentes. Miren que acá hay unas lámparas que son tejidas, ¿sí? Que tienen como otros materiales inmersos dentro de su estructura. Que miren cómo se ve ahí con las sombras, ¿cierto? Le estoy mostrando a mi cliente cómo se ve una lámpara con sombras. Y empiezo también entonces a imaginarme ya una... Inclusive, podría llegar a imaginarme ya cómo se podría llamar esa lámpara, ese diseño que yo estoy haciendo. Aquí, digamos, no están unos esquemas a mano, pero ustedes podrían poner ahí unos sketch a mano. Y entonces ustedes llegan e imprimen esto, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, están manejando telas. Supongamos que estamos haciendo un mueble. O si estoy haciendo esto con hilos. Puedo llegar y pedirle, por ejemplo, a uno de mis proveedores que me regale un pedacito de la tela o que me regale un poco de ese hilo que yo quiero mostrar y lo puedo pegar, ¿listo? En este tablero. Yo lo hago más o menos de un cuarto de pliego o de medio pliego y se lo presento a mi cliente. Cuando se lo presento a mi cliente, pues claro, es muy diferente a yo llegar y contarle con palabras a mi cliente. No, es que mira que tengo esta idea, no sé qué, a mostrárselos ya con unas imágenes, ¿verdad? Y yo ya ahí voy a empezar a captar a mi cliente. Yo ya ahí o para mí mismo me sirve este concept bar. Para mí como diseñador. Porque entonces estoy viendo que ya tengo este proceso, voy a irme por este lado. De pronto eso de los hilos no está funcionando, no me parece estresante. Me voy a ir solo por ese lado de la silueta de la lámpara, me parece mucho mejor. Y los acabados me parecen mucho más pulidos, estos tres. Y voy depurando mi concept bar o mi mug. ¿Listo? Para eso funciona, para eso sirve. Y por eso se utilizan los niveles primarios, ¿listo? De nuestros procesos creativos o nuestros procesos de diseño. Resulta que hay una herramienta súper chévere que nosotros podemos utilizar para nosotros. ¿Listo? Para nosotros diseñar nuestro concept bar o mug. Entonces les voy a pasar por chat las dos herramientas que vamos a estar viendo. ¿Listo? Aquí va la primera, se llama Milanote. ¿Listo? Milanote es la primera herramienta. Esta herramienta nos sirve para generar concept boards. ¿Listo? La herramienta sirve para muchas cosas más. Pero ahorita en este momento vamos a ver cómo sirve para desarrollar un concept board. ¿Vale? Y también les voy a estar mostrando una herramienta para nosotros generar paletas de color. ¿Listo? ¿Qué son los que nos sirven? Ya vimos. Para también nuestro concept board. Entonces, primero, quisiera que por favor los que puedan ingresen allí a este link. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el concept board y el mood board? Listo. Entonces, aquí estoy en nuestro link que les acabé de enviar de Milano. Esta herramienta es online. ¿Listo? Y nos permite visualizar nuestros tableros. ¿Cómo lo hacemos? O sea, así como lo podemos hacer de forma física, como les digo, podemos simplemente imprimir imágenes y recortarlas y pegarlas en nuestro tablero de ideación. O bien podríamos hacerlo de manera digital e imprimir todo el tablero. No necesariamente es imagen por imagen. ¿Listo? ¿Qué les va a preguntar Milano? Le va a decir que escoja, ¿listo? Una de las siguientes opciones que crea que lo describe. ¿Sí? O que crea que a usted le gustan a usted que le llaman la atención. Resulta que a mí me gusta la fotografía, entonces voy a decir que fotógrafo. ¿Listo? Le voy a dar clic ahí. Espérenme, lo vuelvo a cargar porque creo que lo tenía ahí abierto y no me deja. ¿Cómo seleccionar? Bueno, ahí ustedes le van a dar qué les gusta. ¿Listo? Les van a decir cómo yo quiero fotografía, me gusta la ilustración, me gusta el diseño interior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y listo. Ahí ya les va a abrir. Este es el espacio de trabajo, ¿listo? De Milano. ¿Qué vamos a hacer? Primero nos vamos a acercar a este botoncito azul que dice Board. Board. Le voy a dar clic ahí. ¿Listo? Y lo voy a arrastrar aquí en este espacio de trabajo. Y ya. ¿Ahí qué estoy haciendo? Creando un nuevo tablero. Y le van a dar un nombre. El nombre que ustedes consideren. Entonces yo le voy a poner Tablero 1. Listo. Él inmediatamente, entonces les va a poner como un color a su tablero. Si ustedes lo quieren, por ejemplo, editar. Si ustedes, por ejemplo, quisieran cambiarle el color. Porque uno empieza a organizar esto como si fuera una carpeta. Háganme cuenta. O el escrito de su computadora. Y ustedes pueden darle directividad a cada proyecto. Entonces, si ustedes le quieren cambiar el color. Lo pueden poner al rosado, amarillo. Acá hay una paleta de color. Un círculo cromático también. Pueden escoger. Miren el color que ustedes quieran para identificar ese proyecto. Mi proyecto Tablero 1. También, entonces, le pueden cambiar aquí el tipo de letra. ¿Listo? El ícono. Digamos que a mí por defecto me salió ese 1. Porque yo puse Tablero 1. Pero puede que a ustedes les salga que se llama Tablero. Pero ustedes pueden escoger, por ejemplo, números. Pueden escoger la combinación de letras y números. O simplemente ponerle una imagen que represente su tablero. Digamos que yo voy a escoger esta imagen que tengo por acá en Descargas. Esta imagen me parece que va a resaltar mi proyecto. Miren. Ahí ya quedó con una identidad. Supongamos que yo voy a crear otro tablero. Miren. Voy a arrastrarlo. Le digo cómo se llama. Voy a dar cómo se llama. Entonces, este tablero se llama. Diseño 1, supongamos. Miren. Como que automáticamente hizo esto. El color se lo voy a cambiar a amarillo. Etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir componiendo como su espacio de escritorio. ¿Listo? Ya. Listo, Tatiana. Super. A ver. Espérame. ¿Todos están intentando? Yo tengo un tema. Estoy en board. Lo arrastro. Ajá. Pero se me retira nuevamente. Espérame. Tengo que volver a empezar. Volví a board. Sí, arrastralo y suéltalo ahí en el espacio que tú quieras. Esto no lo mantenga seleccionado, sino que arrastra y suelta ahí en algún espacio del tablero. Ah, ya, acá estoy. Bueno, profe, yo me quedé, la verdad me quedé, después de arrastrar el board. Ahí llegué. Listo. Espérame un segundo. Miren, me salte de pronto un paso. Ojo acá. Cuando ustedes ingresan a Milano, si lo buscan por internet, pues pueden crear una cuenta. ¿Listo? Pueden crear una cuenta para que en la nube de Milano Atlas queden guardados sus archivos. ¿Listo? O lo pueden también descargar. No hay ningún problema. Pero entonces, pues ahí yo ya tengo la mía creada. Pues solo es crearla. Así como hemos creado todas las cuentas de los otros programas. ¿Listo? Entonces, íbamos a darle identidad a los botoncitos que son nuestros tableros. ¿Sí? O sea, esto es para, hagan de cuenta que es una carpeta. Este es mi escritorio. ¿Sí? Como el escritorio que tenemos en el computador. Y aquí estoy guardando mis archivos. Tengo mi archivo 1 que se llama tablero 1. ¿Cómo hago para cambiarle la identidad? Entonces, le doy clic. Un solo clic. Uno solito. Sobre el archivo. ¿Sí? En este caso estoy en tablero 1. ¿Vale? Ahí le puedo cambiar yo el color. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que a mí me sale de una vez un, como una, un cuadro de diálogo. En el que dice, por ejemplo, dice, foto, ¿qué? Photoshop, plan, o modboard, brief, show list, call sheet. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Que ya estás dentro del archivo. Dale home. Quieres aquí en la parte superior izquierda. Dice home. Dale ahí. Listo. Y le doy un solo clic encima. Ah, ya, ya, ya. Listo, listo. Solo, un solo clic es para editarle como la, la forma que queremos ver nuestra. ¿Listo? Esto, profe. Listo. Entonces, ahí pueden darle custom image, que es subir una imagen, ¿vale? Yo ahí lo que hice fue subir esa imagen para que mi botoncito estuviera aquí. O le pueden poner un color. ¿Listo? Y ya. Entonces, ahí se va a ver así. ¿Vale? Ahora me voy, ahora sí, voy a meterme a mi, a mi tablero 1. Le voy a dar doble clic. Listo, miren. Y aquí me aparece esto que, que Tatiana nos estaba, me estaba preguntando. Entonces, ¿qué me sale? Este, este como menú. Listo, en la parte inferior derecha. Resulta que esto de una vez se va mostrando unos templates o unas, digamos, configuraciones previas que ya trae el programa y que son súper chéveres. Si ven ahí, hay una opción que dice mood board. ¿Listo? O creative brief también puede ser, pero vamos a darle clic en mood board. ¿Listo? Resulta que en mood board hay muchos, ¿listo? Muchas opciones de ejemplos de mood board. Si quieren, entonces, ustedes le van a ir a dar a more templates. ¿Listo? Y entonces resulta que hay mood boards sobre ilustración. ¿Listo? Entonces, acá dice illustrative mood board. Voy a darle clic ahí. Y miren. Si notan que de una vez me hace como una composición de imágenes de mood board, así como yo les mostré que hacía como una configuración de imágenes grandes, otras pequeñas. Eso es lo que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Pueden ir escogiendo un template. Supongamos que a ustedes les gustó la fotografía. Por acá dice photography. Le doy clic ahí. Y voy a ir a donde dice mood board de fotografía. Le voy a dar clic. Y miren. Me hizo como otra composición muy distinta. Si yo quiero usar ese template. ¿Listo? Que me gustó. Le voy a decir use this template. ¿Listo? Que está aquí como en naranja. Voy a decir use. Y miren. Lo que él me mostró en primer momento fue cómo quedaría un tablero con este diseño, con este template. Pero lo que yo te voy a dejar entonces es el esqueleto. Para que tú metas tus propias imágenes. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a editar? Primero, para subir una imagen. O supongamos que hay demasiados, por ejemplo, cuadros de imagen. Puedo seleccionarle. Lo seleccionas y le das suprimir con tu teclado. ¿Listo? Si quieres ir atrás, control Z. Si quieres ir a, entonces voy a suprimirlo. Esta vez. Simplemente seleccionas, borras. ¿Listo? Puedes manejar control Z acá y te funciona. Voy a eliminar también esta. Y voy a borrarla. Listo. Voy a seleccionar entonces esta imagen. Si ven que tiene una nubecita con una flecha hacia arriba. Es para subir una imagen desde mi computador. Entonces simplemente le voy a dar clic ahí. Y voy a elegir precisamente la imagen que escogí como referente para mi tablero. Me va a decir abrir. Listo. Resulta que. Voy a borrar esto por acá. Vemos que ellos traen como unos vectorcitos. Entonces Light Think significa como idea. Le doy clic ahí para editarlo. Y entonces ahí yo tendría que empezar a desarrollar como un aspecto adicional que iría allí dentro. Pero como nosotros estamos manejando un mood board muy sencillo. Voy a borrar esas cosas. ¿Listo? Bueno. Entonces ustedes ahí van a empezar a subir todas las imágenes que consideren ustedes que van a usar de referentes. ¿Listo? Pues yo por acá tengo. Son como imágenes por ahí que he utilizado en otros proyectos. Supongamos que este es otro referente. Solo para darles el ejemplo. Y así sucesivamente. Miren que aquí trae. ¿Listo? Para generar paletas de color. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes veían que yo los tenía en círculos. Pero podemos hacer, por ejemplo, este. Lo que hago es, por ejemplo, selecciono. Hago Control-C, Control-V. Para generar varios cuadros de estos. Voy a bajar. Mejor dicho, voy a hacer un mood board súper sencillo. Les voy a mostrar cómo va a quedar. Listo. Simplemente voy a tomar esta imagen. Miren que yo la puedo arrastrar y mover como yo quiera. Voy a ponerle acá un pequeño texto. Supongamos que quiero ponerle también un título. Entonces, ya les voy a mostrar cómo ponemos título. Entonces, miren acá. Ojo, selecciono. Control-C, Control-V. Para poder poner estos cuadros de color. Espérenme, ya los leo en el chat. Que yo sé que ustedes me hacen preguntas por ahí. Ah, listo. Ah, listo. Para poner una imagen. Ya, ya vamos allí entonces. ¿Listo? Resulta que aquí en la parte... Espérenme, voy con este cuadradito. Listo. Quiero poner una imagen. Puedo entonces, aquí en la parte derecha. Sí, tenemos así como siempre. Las herramientas están allí en la parte derecha. Si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Yo puedo entonces subir una imagen. ¿Cómo hago? Ahí en Add Image. ¿Listo? Add Image. Aquí donde estoy paradita. En la tercera opción que dice Upload Your Own. ¿Listo? Ahí selecciono y busco mi imagen. Le doy a abrir. Y miren, por acá se abrió. ¿Listo? O si ustedes están en un template que han seleccionado y está como el cuadro gris. El cuadro está gris con una nubecita y una flecha hacia arriba. ¿Sí? Ahí le dan clic. Y sube la imagen. ¿Listo? Si no, si no tienen los cuadros y lo estamos haciendo así desde cero. Entonces, así como les expliqué Add Image. Voy a volver a hacerlo. Aquí en Upload Your Own. Le doy clic aquí en el botón naranja. Y busco mi imagen. Y le doy a abrir. Y ahí ya se me abre. ¿Listo? Supongamos que quiero ampliarla, hacerla más pequeña o más grande. Doy un solo clic sobre la imagen. Y miren que acá en la punta superior derecha se me hace una flechita. Ahí la selecciono. Digo, me voy hacia, si la quiero más pequeña o más grande. Entonces, digamos que yo me voy aquí a hacerla más. Hacerla más grande. Y la muevo. Y ahí la ubico. ¿Listo? Digamos que yo acá hay diferentes, deberían haber diferentes imágenes. Yo les estoy haciendo el ejemplo con solo una. ¿Hasta ahí bien? Miren. La verdad creo que sí. Eso, mira. Si ves que cuando te acercas a las esquinitas se aparece una flechita, mira. Sí. Eso es donde puedes editar el ancho o el ancho. Y miren. Ahí me apareció. Como recortada la imagen. Entonces, voy a ir, miren. Voy a ir jugando ahí como con la composición. Listo. Resulta que vamos a hacer el, el, la parte del, la escala de color. Tenemos estos tres cuadros que están en gris. Para editarlo, simplemente doy clic. Listo. Doble clic ahí encima. Voy aquí. Se me va a desplegar en la parte derecha el menú para editar. Me va a decir color, caption and attraction. Voy a irme a color. Listo. Y voy a empezar a coger, a tomar los colores. Hay un gotero que ustedes ven ahí. ¿Cierto? Miren que ahí hay un goterito. Entonces, yo puedo coger el gotero y decirle, mire. Quiero que tome este color. Que es uno de los colores que tengo en mi imagen. Listo. Y ahí inmediatamente se me cambió. Voy a ir al segundo. Y hago lo mismo. Tomo el color. Tomo ese que es como el goterito. Está aquí abajo. Le voy a decir, tómame este otro color. Y ya se me cambió. Y por último, le voy a decir que me tome entonces otro color. Que va a ser ese verde que está ahí. Y listo. Miren cómo se ve entonces la paleta de color. ¿Sí? La pudimos tomar directamente de la imagen. ¿Vale? Borraste los cuadritos. Listo. No importa. Ya vamos. Entonces, me voy aquí atrás. ¿Listo? Aquí estamos. Espérenme. Entonces, tú me preguntas cómo podemos hacer estos, digamos, cuadritos. ¿Listo? Estos cuadritos los vamos a sacar. ¿Listo? Como esta tarjetita. Si vieron allí donde la saqué, a la parte derecha donde dice, ya sea, no, vi ahí que estaban escribiendo. Pueden ser generar o una nota, ¿listo? Y a las notas les pueden poner color. O generar columnas también y les pueden generar color como lo hacemos. Les voy a mostrar acá. Entonces. Se pueden ir aquí en la primera sección. Dicen note. Todo lo que hay allí para usarlo hay que arrastrarlo. ¿Listo? Entonces. Estos cuadritos, digamos que vienen como por defecto cuando seleccionamos un template. Pero supongamos que queremos generar un cuadro de color. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos note. ¿Listo? Nos sale este cuadro blanco. Le voy a dar doble clic. Acá abajo dice cart color. ¿Listo? Me voy a ir aquí a custom color. Que es acá, que está acá abajito. Le voy a dar clic y ahí me sale lo del gotero. ¿Listo? Entonces, nuevamente, cojo el gotero y le digo que quiero este color. Y ahí me lo cambio inmediatamente. ¿Listo? Y ahí ustedes le pueden cambiar entonces el tamaño. Si lo quieren más ancho, más grande, me aparece el cuadro ahí. ¿Listo? Esto sí se les borraron los otros cuadritos. Si no, entonces sí, así como los teníamos. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Generalmente en el concept board nosotros tenemos un título. Le ponemos un nombre. ¿Sí? Porque es el nombre que va a dar la identidad a nuestro proyecto. Entonces, supongamos que el mío se llama creatividad. O le pueden poner su concepto de inspiración. ¿Sí? Que supongamos que es entonces... Aquí la mujer es mi concepto. Le pongo ahí la mujer. Ese es el nombre de mi proyecto. Y lo voy a poner por acá, arriba. Y resulta que también quiero generar entonces un pequeño texto, muy corto. En los concept boards podemos hacerlos. Un corto, digamos que un párrafo muy cortito que explique qué es. ¿Sí? Entonces yo acá le voy a poner otro, otro téxtico. Lo voy a arrastrar por acá abajo. Lo voy a hacer de grande cómo está esta imagen. Y ahí voy a escribir. Entonces digo, mujer es fortaleza. ¿Sí? Lo delicado. También es vida. Bueno, etcétera, etcétera. Y ustedes van a poder escribirlo allí. Otras cosas podemos hacer. Podemos generar comentarios. ¿Listo? Comentarios, por ejemplo, sobre esta imagen. Pero eso es como cuando uno está trabajando en equipo. ¿Listo? Es como para dejarle, ay, Pepito, por favor, conlle esta imagen por la última que buscamos. Y ahí va a aparecerle, cuando se acerque a la imagen, le va a aparecer el comentario y uno lo puede enviar. ¿Listo? Pero pues en este caso solo se los exprimos. Listo. Lo voy a suprimir porque yo no lo necesito. Podemos hacer un listado. ¿Listo? Entonces aquí le voy a decir, Pepito, ponerle color. ¿Listo? Y ahí se genera entonces un checklist. ¿Listo? Para hacerlo. En el momento en que yo lo hago, entonces le doy clic ahí y listo. Se lo he hecho a la tarea. Eso es como para cuando estoy trabajando en equipo, como les digo. Puedo generar una columna. Es entonces como un archivo más como de columna. Entonces acá le doy doble clic y empiezo a hacer toda mi descripción de columna. ¿Listo? Y miren cómo cuando yo escribo, se va conformando así. ¿Listo? Pero digamos que eso es cuando uno genera muchos textos. Y listo. Pero no voy a dejarlo aquí. Digamos que esa es una de las opciones de generar paleta de color. ¿Listo? Ahora me voy a ir a otra herramienta. Que también es muy chévere. Que nos puede ser el complemento perfecto. Para esta herramienta que estamos utilizando. Les voy a enviar entonces ahí por chat también la otra herramienta que vamos a trabajar. No vayan a cerrar lo que estamos haciendo ahí en Milano. Por favor. ¿Listo? Color Adobe. ¿Listo? Color Adobe. Hagan clic ahí. Por favor. Y entonces se les va a abrir esto. Es esto. Adobe Color es como una rueda cromática. Y la rueda cromática nos va a permitir generar paletas de color. Podemos hacerla nosotros mismos. ¿Listo? Como seleccionar nosotros mismos los tonos y los colores. O podemos tomar, arrastrar la paleta color de una imagen. ¿Listo? También puede ser. Y les voy a enseñar todo como lo podemos realizar. Resulta que yo necesito hacer una paleta de color. Pero yo no sé sobre, por ejemplo, los colores complementarios, los colores primarios, cuáles son las triadas, ¿sí? Pero es un tema mucho más amplio sobre paleta de color. Que lo estaremos viendo después en otra clase. Pero acá lo vamos a ver como, digamos, ahí superficialmente. Resulta que en la paleta de color tenemos los colores principales. ¿Listo? Los primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Wilson, ¿cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul y rojo. Muy bien. Resulta que tenemos amarillo, azul y rojo. Y a partir de esos colores se generan otros que son los complementarios. ¿Listo? Resulta que yo le voy a decir aquí a mi programa vamos a generar una paleta de color nueva. Le voy a decir aquí rueda cromática. ¿Listo? Acá en la parte superior izquierda dice rueda cromática. Le voy a dar clic ahí. Resulta que yo le voy a decir, bueno, mi idea es que mi imagen resulta que tiene un tono como naranja. ¿Listo? Le voy a decir a él, venga, ¿cuáles son los colores? Ay, espérenme. Estoy acá en el naranja. Listo. Le voy a decir, bueno, ¿cuál es la triada? ¿Listo? De ese tono naranja. La triada son, digamos, cuando uno hace tres, la selección de tres colores que podrían complementarse muy bien con este tono. Y aquí me dice que para el naranja serían los azules y verdes. ¿Sí ven? Y automáticamente se me cambiaron los colores que yo tengo aquí. Aquí abajo. Si yo le digo, no, muéstrame los colores complementarios. Él me va a decir automáticamente cuáles son los complementarios. Pues resulta que esos amarillos y cafés, los colores complementarios serían estos tonos azules. Va a decir, no, una separación complementaria. Entonces me va a decir, bueno, aparte de ese azul, le tengo este como verde oliva y este tono amarillo. No, yo quiero una doble separación complementaria. Entonces tengo el naranja, pero miren, me adiciono el morado, el azul, el amarillo. Listo. Quiero hacer una otra mezcla de color, se llama el cuadrado. Y es entonces, miren cómo en el círculo cromático nos va mostrando esas relaciones. ¿Sí? El amarillo con el azul y el verde con el rojo son una mezcla perfecta de cuatro. ¿Listo? Y ahí nos muestra. Entonces está el azul, está el amarillo, está el rojo y está el verde. Y allí como que nos metió, esta paleta de color está configurada para cinco tonos. Bueno, pero resulta que ustedes me van a decir, no, profe, pero entonces no me están gustando esa paleta de color que se está creando aquí. Yo quiero crearla, o sea, yo quiero escoger los colores según mi gusto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí al final que dice personalizados. Voy a escoger el primer color. Miren que acá hay una flechita. ¿Sí? Y ahí dice definir como color base. Y voy a empezar a editarlo. Miren. Ese azulito tiene un circulito. Y yo lo voy arrastrando hacia el color que yo quiero. Entonces, yo le voy a decir que quiero este como rosadito, pero lo quiero súper pale. Listo. Me voy ahora al color rojo, lo selecciono. Me voy al circulito que tiene el color rojo y lo busco. Y me voy a ir a hacer como esta paleta de color que está muy cerquita. Voy a este tercero que es este azul. Lo selecciono. Busco la ruedita azulita. Y me voy allí también, miren. Lo mismo con el amarillo. Busco el color de amarillo que a mí me parezca mejor. Por ahí. Luego busco el verde. Me gusta este tono. Y ahí hice una paleta de color pasteles. De pasteles. ¿Listo? Y ustedes pueden jugar con su paleta de color como ustedes la quieran hacer. ¿Listo? ¿Cómo hago ahora para descargarla? Me voy aquí. En la parte derecha dice guardar en mi biblioteca. Le vamos a poner un nombre a esta paleta de color. Le voy a decir paleta color 1. Si ustedes quieren ponerle una etiqueta, pues bueno. Lo voy a dar aquí publicar. Y le voy a dar guardar. Listo. Ahí me dice que está guardando. Acá me dice tema agregado correctamente a mi biblioteca. Listo. Entonces me voy a ir aquí arriba. Miren que aquí arriba dice crear, explorar, tendencias y bibliotecas. Voy a ir a bibliotecas. ¿Listo? Voy a desplegar esta carpeta que hice en mi biblioteca. Y ahí ya voy a encontrar mi paleta de color. Si la ven acá. Dice paleta color 1. Y va a haber una flechita ahí. Que dice descargar como JPG. Espera, profe. Me perdí, me perdí. Listo. Me devuelvo, me devuelvo. Ya lo guardé. Sí, lo guardé. Ya la vi en mi biblioteca. Ya te guardaste. Listo. Aquí en la parte superior, en lo negro. ¿Listo? Dice bibliotecas. Te vas ahí a bibliotecas. Cuéntame, Eduardo. Profe, qué pena. Es que es un poco tarde la clase. Y estoy intentando ingresar a mi lanote, pero no me coge. Sí, mira. Ya le voy a mostrar. Muéstrame. Yo te quedo. Ahí, mira. Sí, como pensando. Ah, no. Ahí ya estás. Sí, sí estás. No, ahí ya. Lo que pasa es que tienes que darle clic en ese botón azul. ¿Listo? Dale clic. Ahorita déjame, Eduardo, si quieres. Terminamos esta parte y me meto ahí. No, no, no me da nada. O sea. En el botón azulito. Espérame, déjame, termino acá y ya nos devuelvemos para que lo puedas usar. ¿Listo? Eso. Entonces, bibliotecas. ¿Listo? Bibliotecas aquí en la parte superior. Eduardo, si quieres métete a ese último link al de Colorado para que puedas explorar esto que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Listo? Y acá dice mi biblioteca. Denle clic ahí. Mi biblioteca. Y ahí ya les debe aparecer el archivo que guardar. ¿Listo? Para descargarlo, entonces le dan descargar como JPG. Miren que ahí apareció una flechita. Le voy a dar clic. Y miren que acá abajo, que tengo muchas cosas descargadas, pero ahí se me descargó. Miren que está como Add of Color paleta. ¿Listo? ¿Listo? Miren, es que se me descargó como tres veces. Pero listo. Ahí se me descargó. Ahora me voy a Milano. Supongamos que esa es mi paleta de color que yo escogí para este trabajo que estoy haciendo. ¿Listo? Mira, Eduardo, entonces tú estás acá, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me mostraste? Vas a ir aquí a este botón azul que se llama Board. ¿Listo? Y vas a arrastrar. Arrastrar y sueltas por ahí en el tablero. ¿Listo? Sí, profe. Es que no me coge nada. O sea, se me queda, está como... ¿Como en gris? ¿Y te sale alguna nota? ¿Alguna anotación? No, al principio sí me salía. Pero no sé cómo, qué fue que machuqué o no sé, porque ya no me... Ah, déjame. ¿Y creaste el usuario? Sí, ya ingresé, ya todo ya. Ay, ¿será el internet? No, no, sino que yo a lo que ingresé le di donde aparecían todas esas partes donde darle la flechita, en todas. ¿Está bien? ¿Está mal ahí? En todas, yo le di. ¿En todas? ¿Dónde, dónde? Cuéntame. A lo que uno está ingresando, que se le da una flecha, que se le coloca las... Ah. Yo le di en todas, eso no creo que sea, ¿no? Sí, no, no creo que sea. Debe estar como pensando la página. Yo creo que por eso está así. Pero entonces, si quieres, ¿cómo que toma nota? Y ahorita, al final, miramos y si te carga. ¿Listo? Listo, Jorge, gracias. Y lo revisamos. No te vas a ir sin explorar esto. Listo. ¿Cómo sacamos una imagen, cierto, de la paleta de color? Pues, simplemente la cargamos como imagen. Entonces, nos vamos aquí a Add Image. De nuevo, clic, Upload on Image. Y le voy a cargar mi paleta de color. Voy a decir ahí, abrir. Y miren. Ahí se me cargó mi paleta de color. Súper linda. Y la voy a dejar por aquí abajito. Y listo. Ahí pude integrar mi paleta de color creada por mí sin haber hecho esos cuadritos acá en Milano. No, sino que la puedo integrar así. ¿Listo? ¿Dónde le das para integrar la imagen? ¿Sí, Tatiana? Sí, profe. Aquí en Add Image. Mira, aquí en la parte izquierda. Ah, o sea, la inserta como una imagen cualquiera. Exactamente. Ah, ya. Listo. Y ahí la amplías y la haces del tamaño que tú quieras. Ah, listo, listo. ¿Listo? Liliana, ¿cómo haces para insertar la imagen? ¿O cómo haces para hacer la paleta de color? Te leo. Profe, buenas noches. Para insertar la paleta de colores ahí al... Ah, listo. Ahí donde tienes las muñequitas. Mira, te vas aquí a Add Image. Si ves que es como la penúltima herramienta. Ahí le das clic y la subes como una imagen. Entonces, aquí en el botoncito naranja buscas la imagen que debe estar seguramente en descargas porque la descargamos, la seleccionas y le das a abrir. Y ahí te abre. A mí me abrió aquí otra vez. ¿Listo? Iván, cuéntame. Dame un momento y ya va. Mira a ver si me da. Listo, intenta. Iván, cuéntame. Ya les envío el link. Iván Rojas, cuéntame. Te escucho. Hola, profe. ¿Te escucha? Sí, te escucho. Cuéntame. Profe, digamos que no quiero subir la paleta así en cuadros. ¿Usted puede subir de otra manera? ¿En circulitos o algo así? Sí. ¿Me dices? No, digamos que este programa de Adobe Color, si no, lo descargas así, como en cuadritos. ¿Listo? Pero espérame, déjame ver. Tendrías que subir. La imagen como ya recortada en un círculo, ¿sí me entiendes? Antes de. Para poder subirla. Así como con imagencitas de circulitos, como el que yo tenía, por ejemplo. Pero, digamos, ese que yo hice, que tengo ahí, que les mostré como con circulitos, fue que yo descargué cada imagen de color y la hice así en círculo. Y la subí. ¿Listo? Por eso es que se ve así, como en circulitos. ¿Tuve como editarla antes? Ajá, exacto. Antes de subir como imagen por imagen, o sea, imagen del circulito rosado, imagen del circulito amarillo y así. Ah, ok, ok. Vale, por favor. Para que pueda verse así. Pero, digamos que este programa por defecto no los muestro así como con cuadraditos, igual que el de Adobe. Listo. Ojo acá. Les voy a mostrar otra cosa muy chévere que nos va a ahorrar tiempo. Listo, Liliana, súper. Voy a ir de nuevo al link en donde estábamos creando nuestra paleta de color. Una cosa es yo crear mi paleta de color, pero yo tengo una imagen de referencia que la que quiero sacar la paleta. Así como hicimos como con el goterito en el otro lado. Pero esto sí que es súper fácilísimo. O sea, van aquí a la parte superior izquierda. ¿Listo? Donde decía rueda cromática. A la vez dice extraer tema. A la vez dice extraer degradado. Me voy a ir ahí donde dice extraer tema. ¿Listo? Le doy clic ahí. Y me dice arrastra, suelta un archivo o busca un archivo del que quieras extraer el tema. Le voy a seleccionar un archivo. Y voy a decirle que lo quiero que me saque la paleta de color de la imagen que yo subí en Milano. La selecciono y le doy a abrir. Y miren, inmediatamente él me saca todos los tonos que contiene la imagen. Me ahorré lo del goterito. Me ahorré, ¿cierto? Me ahorré todo ese proceso. Y lo saqué acá, miren, con solo esta opción. Y hacemos lo mismo. Me voy a mi biblioteca. Le doy un nombre. ¿Sí? Le digo guardar. Y lo descargo y lo monto con mi imagen. Así de sencillísimo. Exactamente, Tatiana. Vamos a hacerlo. Entonces, este ya como por defecto trae el nombre de la imagen. ¿Listo? Le voy a dar guardar. Ahí dice que está guardando. Acá abajito me dijo, ya lo guardé en su biblioteca. Me vuelvo a dirigir a biblioteca. Y voy a ir a mi biblioteca. Y mírenla. Acá está. La voy a descargar. ¿Listo? Y voy a ir a Milanote. Voy a eliminar estas paletas que tengo. Que dice de muestra. Y voy a agregar como imagen la paleta que acabé de crear. Que es la que tiene todos los tonos de la imagen. Y miren. Ahí me salió. Y es súper lindo. O sea, miren la forma como ustedes pueden ir componiendo, organizando su archivo. Que sea del mismo ancho, por ejemplo, de estas dos imágenes. Y es muy chévere. Otra cosa interesante de esto. Voy a ir otra vez a la herramienta de Adobe. Voy a irme otra vez aquí a la que tenemos de la biblioteca. Aquí en crear. Listo. Extraer tema. Extraer. Bueno. Acabamos de hacer con extraer tema. Ah, Iván, cuéntame. ¿Tienes la manito levantada? No sé si desde la última vez. Cuéntame. Pues otra pregunta. Ah, listo. Listo. Otra es extraer degradado. ¿Qué es el degradado? Que no voy a ver, digamos, que los colores así separados por cajita. Sino que se va a ver un degradé de los tonos. Lo mismo. Me voy a ir a extraer degradado. Seleccionar un archivo. Subo la imagen. Le doy a abrir. Y mirenlo. Me creo así como un degradado. Digamos que los tonos principales. ¿Listo? Por ejemplo, ahí está haciendo un degradado de los tonos marrón. Marrón. ¿Qué hay? Pues supongamos que yo le digo, no, pues es que no quiero que me lo hagas con este tono del cabello, sino que me lo hagas con este tono del aretito. Subo ese círculo, lo puedes seleccionar y lo arrastran al color que ustedes lo quieren llevar. Y miren, él edita el degradé. No lo quiero ahí, sino que lo quiero con ese tono que tiene como en las... En la planta. Discúlpenme. Y miren, ahí me generó el degradé. Que también lo podemos utilizar dentro de nuestro dibujo. Yo lo voy a dejar así como estaba, como con el tono del cabello, que me parece chévere. Lo mismo, le voy a dar guardar en mi biblioteca. Y ahí ya me apareció que se guardó. Voy a bibliotecas. Clic en mi biblioteca, lo mismo. Miren, aquí me apareció. Si lo ven acá. Y le voy a dar descargar como PNG. Ahí me descargó. Me voy a Milanote otra vez. Y vuelvo y lo inserto como una imagen. Tavo, cuéntame. Una pregunta, porque ahí... Si la imagen de referencia tiene más de tres colores, ¿por qué eso lo tomó? En el ejemplo anterior, ¿por qué eso lo tomó tres colores como de referencia? Porque como es un degradé, ¿sí? Digamos, lo voy a hacer tan largo como tú consideres. Acá te tomo tres puntos. Espérame, me voy a ir de atrás. Voy a volver a darle acá, seleccionar un archivo. Voy a tomar el de la muñeca. Le voy a dar a abrir. Listo. Me generó aquí un degradado de tres. Mira acá en la parte superior izquierda, ¿sí? Dice paradas de degradado tres. Si tú mueves ahí la manito, este puntito, te va a agregar colores. O sea, cuatro, cinco, seis, siete, ¿sí? Ahí tú lo puedes ir aumentando. ¿Listo? Entonces, digamos que podemos mostrar la paleta de color también en degradado. Entonces, vamos a escoger todos los colores que están en esta imagen. Como con los círculos que están apareciendo acá sobre la imagen. Recuerden que estos son los círculos que representan en orden. ¿Listo? Los tonos. Entonces, miremos que el primer círculo está refiriéndose a esta primera sección del degradado. Voy a dejarlo ahí porque ya me tomo ese color. Me está repitiendo ese tono del cabello. Entonces, voy a cambiar este tono de cabello a que me tomes el color de la planta. Listo. Este tono de la piel, que también me lo está tomando casi que dos veces. Le voy a decir que me tomes el blanco de las plantas. Este sí sería el tono del cabello. Este tono del fondo también me lo está copiando de nuevo porque el primer tono es así. Le voy a decir que sea el de los aretes. Listo. Ahí me quedó prácticamente como mi paleta de color, pero en degradados. Chévere, ¿cierto? Es súper interesante que estés con estas herramientas. Y lo mismo, la descargan y la integran ahí en Milano. ¿Listo? Voy a volver aquí a Rueda Cromática. Y quiero mostrarles una cosa que es muy chévere. Si es que alguno de ustedes maneja Illustrator o Photoshop. ¿Listo? Y resulta que voy a empezar a hacer una ilustración o un dibujo, un esquema en Illustrator de un objeto que estoy diseñando. Y ya tengo entonces esa es la paleta de color. Ahora, resulta que nosotros trabajamos en nuestros programas en RGB, ¿cierto? O CMYK. Esos son como los códigos de color. Miren que acá en la parte inferior izquierda dice modo de color. Acá lo tengo seleccionado en RGB. Pero si quisiera cambiarlo, lo puedo cambiar a CMYK. ¿Listo? Voy a dejarlo yo en RGB. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que nos bota el código del color. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo. R es el primer color que está acá en esta paleta que viene por defecto. Pero digamos que ya está. Nosotros ya escogimos los colores que queríamos. Me va a decir, el primer código de color va a ser R176, G tiene 94 y B tiene 254. ¿Listo? Esos datos yo los puedo meter en Illustrator o en Photoshop y me va a crear el color. ¿Listo? Es un dato chévere que lo tengan en cuenta. Listo. Ese era un dato que les quería mostrar. Resulta que esto de Adobe es muy chévere porque trae, que trae esta página. Si ustedes nos vamos por aquí a explorar. Nos va a mostrar paletas de color ya hechas. ¿Listo? Es como si fuéramos a Google y buscáramos paleta de color azul. Resulta que Google a veces no nos aparecen así como estamos viéndolas acá. Pero aquí ustedes sí pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, digamos que no la hacen ustedes, sino que están buscando. Entonces, yo acá le voy a decir azul. Y me parecen todas las paletas de color azul con imágenes de referencia de tonos. Miren. Es súper chévere. O sea, tienen un sinfín de paletas que ustedes pueden utilizar. Y solo para descargarlas, se acercan allí a la flechita que dice descargar como JPG. La descargan y la pueden subir. ¿Listo? Digamos que ponen paleta de color rojo. Me salen todas las paletas de tono rojo. Cuéntame, Tatiana. Yo te tengo una pregunta. Cuando nosotros terminemos la tecnología, o sea, cuando ya terminemos las clases, ¿nosotros podemos seguir teniendo acceso a esas plataformas, a la de Adobe, a la de eso? ¿O se terminan las clases y no las cierran? No. Esas son gratuitas. Todos los links que les estoy pasando, todo es gratuito. Ya lo van a poder manejar de por vida. ¡Ay, gracias! ¿Listo? Súper. Bueno, con gusto. Otro tip. Nos vamos aquí a tendencias. Resulta que ustedes saben que todos los años hay tendencias. O incluso en varios momentos del año hay tendencias. Nos vamos a tendencias. ¿Quién tendencia nos va a decir? Descubre las tendencias actuales de color en diferentes sectores de las comunidades creativas. ¿Listo? Entonces, tenemos las paletas de color que están en tendencia en moda. Veanlas acá. Nos van a dar la paleta de color que están en tendencia en diseño gráfico. Mírenlas aquí. En ilustración. Las paletas de color que están de moda en arquitectura. Los que están de moda en diseños de juegos. Los que están de moda para los objetos de naturaleza. Lo que está de moda, por ejemplo, cuando uno hace un brief para una cosa que tenga que ver con culinaria. Miren que acá están las paletas que se llaman sabor. Para, digamos, que uno está haciendo un diseño para algo que tenga que ver con viajes. Resulta que están estos temas en, digamos, que en tendencia. Y lo mismo. Entonces, ustedes simplemente las cogen. Se van ahí, la señalan y le dan descargar y la pueden descargar. O le pueden decir añadir a la biblioteca y va a estar ahí guardada en su biblioteca. Miren, le voy a dar aquí añadir a la biblioteca. Ahí me dice que se añadió. Voy a ir a bibliotecas. Ya sabemos que esa es mi biblioteca. Voy aquí a mi biblioteca y ahí me apareció. Miren, tema de color, moda. ¿Listo? Y ahí se me van guardando todas mis paletas de color. Y las pueden utilizar porque ustedes saben que siempre tenemos que estar muy informados. Por ejemplo, sobre el tema de las tendencias, que es súper importante. Si estamos trabajando, por ejemplo, en moda. Que estamos trabajando en diseño gráfico también es muy bueno. En diseño interior también. ¿Listo? Muy bien. Estamos en Milanote. Ya acabamos entonces nuestro... Nuestro... Voy a borrar esto de Pepito porque Pepito no está trabajando con mi cobrita. Voy a cambiar esto. Voy a ponerlo por acá. Así como que yo organicé, supongamos que así organicé mi trabajo. Entonces, puedo ya sea exportar, ¿listo? Lo puedo exportar como PDF o como una imagen de PDF, ¿listo? O como PNG. Entonces, voy a descargarlo como PNG. Ahí me dice que lo está generando. Y acá se me descargó. Salió con el nombre Export Canva. Le voy a dar doble clic. Y miren. Ahí ya me quedó mi paleta de color y puedo ir a un lugar a imprimirlo. ¿Listo? Así lo pueden guardar. O simplemente ustedes siempre que abran su cuenta de Milan, ¿no? Ahí les va a quedar. Me voy a ir a Home. ¿Listo? Home. Y ahí están mis tableros, ¿no? Entonces, voy a ir a Tablero 1. Y miren. Ahí estoy. Y puedo seguir trabajando en él. ¿Listo? También, ¿qué puedo hacer? Puedo publicarlo. ¿Listo? Puedo publicarlo. ¿En dónde? Entonces, ahí te va a decir como, bueno, denme un link en donde lo quieres publicar. Entonces, digamos que lo van a publicar. Espérenme, le vamos a decir acá. Me dice, copia el link. ¿Listo? Copia el link. Y entonces, ustedes le publican el link. Y ahí van a poder ellos acceder a mi tablero. ¿Listo? Eso es como estas herramientas que me parecían súper, súper chéveres. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eh, profe, bueno, si yo exporto el link como tal, y la persona ingresa, ingresa a mi tablero, ellos pueden posiblemente modificarle algo a mi imagen? No. Ellos van a entrar como si dieran una imagen. No al tablero como de para editarlo. A menos de que tú lo invitaras a editar. ¿Listo? Entonces, para editar a alguien, le van a dar aquí en Add Editor. ¿Listo? Y ahí entonces, ingresan el email con la persona que ustedes quieren compartir su tablero. ¿Listo? Aquí me está diciendo que tendría yo que verificar mi email. Pues no voy a hacer el proceso ahorita. Pero, pues ustedes le dan Send Email. En el mail ustedes abren su correo con el que hicieron la inscripción. Le dan Confirmar. Ahí les va a decir, entonces, compártale, ingrese aquí el link del correo con el que usted quiere compartir. Le das Add. Y ahí sí esa persona podría ingresar y trabajar contigo en tu tablero. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Eso es como, ¿por qué nos va a permitir eso, digamos, esta herramienta? Porque resulta que aquí nosotros podemos hacer tableros de, no solo tableros de diseño como el que estamos haciendo nosotros ahorita, sino también mapas de trabajo, mapas de actores. Es decir, si estamos trabajando todos en un equipo de diseño, entonces todos podemos hacer un mapa, por ejemplo. Ajá, exactamente para trabajar en equipo. Podemos hacer mapas, podemos hacer storyboards, ¿sí? Que son otras herramientas que vamos a aprender y que podemos estarlas diseñando aquí. ¿Listo? Espero que les haya gustado mucho estas herramientas, que son muy buenas para nosotros, digamos, mostrarlas dentro de nuestros diseños, dentro de nuestros procesos, que son muy importantes. Supongamos que estamos haciendo una producción, ¿cierto? Una producción de un modelo. Hicimos el modelo, por ejemplo, el modelo 3D, ¿cierto? De un, por ejemplo, de un objeto, ¿sí? Y entonces hicimos el modelo 3D, hicimos el montaje. Yo les decía que lo podemos hacer con foto pi, le metimos la escala humana y saco un render. El render lo traigo acá, ¿sí o no? Bueno, pongo acá el render y pongo la paleta de color, ¿ustedes no creen que eso va a vender muy bien una idea? Claramente eso le va a atraer un montón a nuestro cliente o a nuestro usuario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vendemos más nosotros con imágenes que con palabras, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? De generar todo ese modelo, el modelo 3D, hacer la producción y luego generar nuestro tablero para mostrárselo a nuestro cliente, ¿listo? Entonces, ese sería como el concept board, ¿cierto? Porque ya estaría súper desarrollado, súper diseñado porque ya está render, estaríamos haciendo. Pero recordemos, está el mood board y está el concept board. El concept board es este que trae títulos, referentes, mejor dicho, ¿listo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, voy a repetir el proceso aquí, ¿vale? Para Eduardo, ¿sí? Que no le funcionó. Eduardo, cuéntame si te abrió o no te abrió. Sí, pero no te preocupes. ¿Sí te entró? Me tocó y me tocó volver a entrar. Bueno, lo que pude hacer es conectar una imagen del resto, no sé cómo es el procedimiento. Listo. O sea, ya pudiste conectar la imagen. Sí. Con gusto, Tatiana, que estés muy bien. Listo. Entonces, vas a hacerlo de la paleta de color. ¿Pudiste ver lo que estábamos haciendo en el otro link? Sí, más o menos, profe, más o menos. Entonces, supongamos que vas a sacar la paleta de color de esa imagen que subiste. Te vas a ir acá donde dice extraer tema. Mírame acá que tengo el mouse. Dice rueda cromática, al ladito dice extraer tema. ¿Listo? Le das extraer tema. Le das ahí donde dice seleccionar un archivo. Y vas a seleccionar el archivo de la imagen que subiste. Si es que de esa imagen quieres sacar la paleta de color, ¿no? Le das ahí clic, le das a abrir. Y mira. Te sacó la paleta de color automáticamente. La imagen que yo la subí. O sea, yo no sé si dice bien. Era una que estaba ahí. Ah, ok. Muéstrame. Compárteme si quieres. Ah, sí, sí. Es que en nuestro programa trae imágenes que tú puedes editar. O ya sea que tú quieras subir una imagen también de que está en tu computador. ¿Cómo la subes? Mira. Aquí en Add Image. Te vas aquí donde dice Upload Your Own. ¿Listo? Dale clic ahí. Y luego le vas a dar clic aquí en el botón naranja. Upload an image. Le das clic ahí. Y ahí buscas la imagen que tú quieras subir. ¿Listo? Yo en este caso supongamos que estoy subiendo esta. Le voy a abrir. Y mira, ahí se abrió. Para ubicarla tú simplemente la, como que la arrastras. ¿Listo? Y la pones donde tú consideres. Listo, profe. Gracias. Para hacerla grande o chiquita, mira que tú te vas aquí a las esquinas o a la esquina inferior y se vuelve como esta flechita blanca. Y ahí tú puedes ampliarla o distinguirla. Sí, profe. Yo lo estoy hablando. Eso, cacharreable. Acordémonos que la palabra clave es cacharreable. Para insertar. Ahí ya estoy viendo. Eso es. Muy bien. Eso es. Y ahí mismo donde te dije insertar imagen, puedes descargar en el otro lado, descargas la imagen de la paleta de color y la subes aquí. Así como estás haciendo. Así tal cual. Muy bien. Ajá. Eso es. Mira, ahí ya te apareció. Listo. Muy bien. Súper. ¿Lista? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí le doy guardar, creo, ¿no? No, no, señor. Listo. ¿Dónde le vas a dar guardar? Si quieres imprimir la imagen, digamos que ya acabaste tu tablero, le vas a dar acá en export. Y puedes darle como PDF o como PNG. ¿Listo? Pero aquí, mira, aquí en la parte derecha, superior derecha, dice export. No, no me sale a mí. Espérame, te amplio para poder ver la imagen. Voy a dejar de compartirles un momentito. Es raro. No, déjame ver. Pero es que yo no lo sé. No le tengo puesta todavía las otras, las del otro. Las de colores no la tengo todavía. ¿Cómo hago para ponerla? Entonces, ya te comparto. Esto es en el otro lado. Vete al otro lado. ¿Listo? Que es acá. Que es el otro link que les envíe el de Adobe. Sí. Ahí yo te decía extraer tema. Entonces, simplemente es que tú te vas ahí a extraer tema. Voy a darle nuevo acá. Extraer tema. Si quieres, muéstrame que vas ahí al otro lado. ¿Ahí ya estás? Sí, ya estoy ahí. Ah, listo, listo. Le vas a dar aquí en guardar. Donde dice guardar en el botón azulito. Listo. Le vas a guardar y ahí te va a decir que esperes un momentico y te debe salir este letrerito verde al final. Dale de nuevo clic ahí a guardar. Porque como que no te... Sí, ya está cargando, creo. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí ya. Inicio de sesión, dice. Ah, ok. Te está pidiendo que cargues, que crees una cuenta de pronto. Entonces, dale, créate una cuenta ahí. Con los datos que tú quieras. Eso. A ver. Te tocó volver a usarla. A ver, vamos. Eso. Ahora sí, dale a guardar. Ah, no, sí me pide con dirección de correo. Sí, tienes que hacer como toda esa gestión. Y ahí lo único es que te vas a ir. Mira, préstame atención en este momentico y ahorita haces eso. ¿Listo? Listo. Te vas aquí, mira, en la parte superior. Está en negro. Te vas a decir bibliotecas. ¿Listo? Sí. Ahí en bibliotecas. Espera que me cargue. Ya. Te vas a ir aquí donde dice mi biblioteca. Le das clic ahí. Y ahí te va a aparecer la imagen de la paleta de color que guardaste. O sea, pero qué buena. Y ahí, mira, que vas a encontrar esa flechita y la descargas. Sí. Y en Milano, o sea, que te vas al otro lado donde estamos haciendo el tablero, la vas a cargar como imagen. Así como cargaste las otras imágenes, cargas esa. ¿Listo? Sí. Para que sepas o ya, ya lo tienes. Listo, chicos. Bueno. Dejamos, digamos, que el ejercicio, este ejercicio, hasta aquí. Síganle cacharreando a las páginas que les envié. Sigan buscando. Miren que ahí uno puede interactuar con muchas cosas. Y nos vemos en la próxima clase para hacer el ejercicio de anime. ¿Listo? Gracias.